Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar con una nueva arma que yo no pude probar en su momento. Esta arma chicos yo nunca la he visto, nunca he jugado con ella, porque era del pase de batalla de anime, del segundo pase que salió hace un tiempo. Era el arma de élite, el arma de Naruto, el francotirador de Naruto, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a probarlo, está muy guapo de aspecto, pero es que chicos, si os gusta este aspecto de Naruto, no habéis visto este aspecto, atentos. 3, 2, 1, el de Dragon Ball, pero literal, es que es él, ¿eh? O sea, es que no sé ni con qué skin probarlo, probamos las dos, ¿no? Venga va, vamos a jugar con esta arma chicos, vamos a darle cañita. Estoy grabando muchos vídeos hoy seguiditos y este es otro de ellos, pero lo estaréis viendo evidentemente en otro momento. Vale, vamos a jugar en un mapa grande, pues porque es un francotirador, aunque aquí a lo mejor no hay nadie jugando, pero vamos a intentarlo. Y luego me voy a ir al torneo de francotiradores, que también puede estar guay. Tened en cuenta chicos que estoy grabando con la cuenta chetadísima. La cuenta que tiene... ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Joder, qué guapo está el aspecto, macho! Bueno, tiene... ¡Joder! Está muy guapo, ¿eh? ¿En serio? A ver. Pues me mola, ¿eh? Atentos. Bueno, va. Primera kill. Yo no. Alguien me ha matado. ¡Pum! ¡Hostia! Está bastante guapo, ¿eh? Me mola. Me mola, me mola. Vale, pues simplemente chicos, probando nueva armita. La estaré subiendo muy seguida de otra arma. Es decir, estoy subiendo una review y ayer subí una, creo, guante ayer, y hoy estoy subiendo otra. Lo siento mucho, pero es que tenía ganas de probar esta arma. En realidad esta arma, chicos, es de hace muchísimo tiempo en el videojuego. Ush. No es un buen día para mí en las armas, ¿eh, chicos? No. Hoy estoy notando que no va a ser un buen día para los francotiradores, porque se me está dando muy malamente. Entonces, va a ser un día F, creo yo. A no ser que me saque unas cuantas kills más chulas como esta. Digo yo que estoy haciendo un poquito el tonto el culo, pero bueno, no pasa nada. O sea, simplemente quería mostraros el arma y si me... ¡Uff! Toda tu cabeza. La próxima vienes haciendo dos que haces también. Figura. Vale. La pregunta es, ¿esto atraviesa las paredes y las cosas? ¿Tiene rotura de muro? Yo creo que no, ¿no, chicos? Madre mía. Madre mía, aquí Parisa me pueden llegar a meter en esta partida. Es decir, estoy notando, chicos, que hay gente que hace dos katespams sin parar aquí, ¿eh? Muchísimo cuidado porque aquí me puede haber... Es que, claro, yo no puedo disparar si no sé qué le voy a dar a alguien en la cabeza. Porque, fijaos, si hago así todo el rato, ¿qué hago? Me gasto munición. ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿Qué ves tú? En toda la cabeza, chaval. Vale, pues, chicos, el arma está muy chula, ¿eh? O sea, se nota que es un arma de las de elite. Está muy guapa de aspecto. Es de una serie que a todo el mundo... Bueno, a mucha gente le gusta, evidentemente. Y está guapa, tío. A mí me mola un montón. A ver, no es que sea la más fuerte del mundo. Creo que no mata de una, ¿no, chicos? O sea, porque... A ver, si puede... Hostia, ¿cómo carga el arma? Espera un momento, un momento, un momento. Que no he visto cómo carga. Me ha dejado el tonto el culo ese, ¿eh? Bueno, bien, he lanzado eso. Perfecto. A ver cómo carga el arma. Bueno, gracias. Muchísimas gracias junto del culo. Vale. A ver cómo carga esta arma. Dios santo. No, está guapísima. O sea, está muy guapo, tío. O sea, mola hasta la forma de cargar. ¿Qué dices, macho? Nada más rebota, no traviesa, rebota. Vale, me parece también guay, la verdad. Pero no como para que sea la mejor francotirador del mundo. Oye, pero está muy guapa el arma, ¿no? Está guapa, me mola. Vale, lo que vamos a hacer ahora es probarlo en un mapa donde a mí se me da un poquito mejor que esta mierda de mapa. Que sería en un mapa como, por ejemplo, la ciudad fantasma. Eso está guay. Y luego... Pero, ¿dónde está la ciudad fantasma aquí? O sea, tengo que descargármela. Ajá. Vale, vamos a dejarnos en la ciudad fantasma. Y ya podemos jugar con ella. Joder, eso está guapo, ¿eh? Lo de descargarte las cosillas. Aquí en este móvil, chicos, no he descargado todo. Pero en el mío, sí, en el mío está todo descargado 100%. El mío aguanta todo, ¿sabes? O sea, el mío tiene una memoria que dices tú. Ajá. Vale, a ver, atentos. Ush. Vale, muy bien. He sido el mejor del mundo. Vale. Vale. Aquí no voy a matar yo absolutamente a nadie. Eso ya te lo puedo ir asegurando. Es una pedazo de batalla campal que flipas. O sea, estoy viendo más hostias que en toda mi vida. O sea, me he metido en la única partida que podía haber metido donde hay gente a muerte. Toma ahí con el rebote, chaval. ¡Pum! Madre mía. Madre mía. Si te doy con esto, chaval. Es que es que está muy guapa, ¿eh? Y te vicio un montón. Mira, mira. ¡Pum! ¡Pum! Que sí, que sí. Que sí estoy fallando todas. Lo sé, chicos. Pero es que hay veces que se falla y hay veces que no. Por cierto, hoy estoy fallando todas. O sea, hay veces... Es que te lo digo en serio. Hay veces que acerdo todas, ¿vale? Pero hay otras veces que ni de coña, macho. El francotirador. Es que es muy complicado, ¿eh? Pero una cosa. O sea, encima la partida estaba empezada. ¡Ay, Dios mío! Ya decía yo. Yo decía. ¿Por qué hay tanta campal? ¿Por qué tanta gente metió? No sé, de hostias. La gente ya estaba más de cuatro minutos calentándose. O sea, de hostias. Esto es lo que pasa, chicos. ¿Veis? Cuando la partida está completamente empezada. O sea, cuando una partida está completamente empezada y me meten a mi última persona. Y encima con francotirador, que yo no sé jugar con francotirador. Normal que me maten. No te fastidia. Pero bueno. Cosas que pasan. Yo aún me acuerdo cuando jugaba en este mapa y reventaba la peña, tío. Hostia, le metí con la Belly Bered. ¿Os acordáis, tío? Que me saqué como 83 kills. Fue increíble, manso. ¡Qué palizas! Pero bueno. Aquí estamos. Probando la Naruto. Oye, en serio. Ahora, en serio. ¿Cómo le voy a poner el nombre a esta arma? Es decir, yo no puedo ponerle a esta arma el nombre que está en el juego. Porque es un nombre muy largo y poco comercial. ¿Me entendéis? O sea, le tendré que poner la Naruto, ¿no? No es coña, ¿eh? Igual le pongo la Naruto. Y me quedo tan tranquilo, ¿eh? O sea, o el personaje este... ¿Cómo se llama? El que tiene un signo de... Bueno, es que no me sé los nombres de algunos, ¿eh? Pero ya me entendéis. Está muy guapa de aspecto, tío. Y de disparar también está guapa, ¿eh? Me gusta como dispara. El retroceso que tiene. Me gusta como carga muchísimo. Es un buen arma. Es un buen francotirador. Lo que pasa es que, claro, estoy jugando contra gente que juega muy bien, como he visto en pantalla. Y yo estoy jugando con francotirador y a mí se me da muy mal. Y la otra partida estaba empezada. Eso es un poco de mierda. Yo cuando he entrado he dicho, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque la gente se está pegando de hostias muy tochas. Claro. Porque ya llevaban cuatro minutos de reloj calentándose el morro. Normal. Si tú te metes en una partida que ya todo el mundo está más de tres minutos dándose de hostias. Cuando tú te metes eres el nuevo. Es como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, porque la gente se está reventando. O sea, si empiezas de tercero, el calentamiento va en escala. Es decir, tú te calientas al mismo tiempo que el resto de la gente. ¿Veis? Yo ya estoy matando. La gente también está matando. Pero yo ya estoy más o menos, ¿veis? Indicando mi camino. Pero si te metes en una partida que está completamente comenzada y la gente ya se está pegando de leches. Ahí está muerto, tío. Eso no se puede remontar. ¿Entendéis a lo que me refiero? Las hostias van volando. O sea, esto es así. Sé que parece que no, pero sí. Hacedme caso. O sea, hacedme caso que sí que es así. O sea, esto es así. De toda la vida. ¿Sabéis lo que me refiero? Así que muchísimo cuidado con las partidas comenzadas, chicos. Pero bueno, Pixel Gun solo me pone en partidas comenzadas. Así que... ¡Toma! ¿Te ha gustado? O sea, navidad pasada. El tío hoy con la navidad pasada le ha gustado las navidades pasadas. Venga, va. Me mola la alarma, tío. Por cierto, chicos, si me notáis un poquito extraño a la hora de comentar, un poquito más tranquilito, es que hoy estoy grabando muchos vídeos. Este vídeo lo estoy grabando el mismo día que los vídeos de ayer. No es broma. O sea, ayer subí vídeos y este vídeo que estáis viendo hoy también lo grabé el mismo día. de ayer. Y voy a hacer más vídeos con... Hostia, no sé el vídeo ese. Voy a hacer más vídeos con... Hoy. Porque sale Harry Potter y voy a estar... Y no voy a trabajar esos días. O sea, voy a estar como unos días libres. Y como no quiero dejar el canal sin vídeos, porque aunque yo quisiera, no me siento bien dejando el canal sin vídeos porque me gusta mucho grabar. Ya estoy acostumbrado. Es una rutina que tengo ya en mi mente. Es como un hobby también ya. Y ya me encanta. Entonces, evidentemente, me sentiría mal si yo no grabara por jugar a Harry Potter. Y eso que me encanta, ¿eh? Pero estoy grabando de más. Y de esta forma puedo disfrutar de los días sin tener que grabar. Ya está. Y jugando a Harry Potter. Punto. Y ya cuando me lo pase, pues me lo volveré a pasar otra vez. Vale, a ver, atentos. ¡Pum! ¡Uy! Madre chulo. He calculado que ya es mi última partida. Porque ya estoy manqueando un montón más de lo normal. O sea, una cosa es estar así y otra cosa es ya manquear un montonazo. O sea, esto ya no tiene perdón. ¿Me entendéis? Esto ya es una paliza tremenda, tío. Uy, shit. Te pillo con esto, chaval. Este tío está jugando. Está jugando. Pues es un bot. Siempre hay veces que me pregunto si la gente son bots. Porque están intentando matarme. Oye, tío. De verdad. Ahora sí que no falles más, Enrique, tío. Que estás haciendo el tonto de culo. Bueno. El caso. Ese chaval ahí era un bot. Porque está tonto con la escopeta saltando a lugares así en plan sin saber lo que está haciendo, tío. Es un poco extraño, ¿no? ¡Pum! Uy, si te doy con esto. ¡Pum! ¡Buah! Sigue estando muy guapa, ¿eh? Vale, pues, chicos. Me mola. Me mola la arma. Está chula. Ya subió hoy una review. Bueno, ayer. Del arma principal del pase de élite. Y esta es otra pase de élite, pero de otra temporada. De otra... De la serie de anime. De... De... Bueno, del pase de anime de hace un tiempo. Me mola. Así que, chicos. Espero que os haya gustado el arma y el vídeo. A mí me ha gustado un montón, la verdad. Me hacía falta subirla. Y, bueno, la de Goku, pues, está muy chula también. Ya probaré alguna partida con la de Goku. Pero que no tenga que ver con una review ni nada. Simplemente, pues, jugando con ella ya está. Vale, chicos. Pues, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!